Si te vas de mi, con otro hotel Si vas a dejarme, vete de una vez Pero no te olvides que aquí yo estaré esperándote Adiós, adiós, que te vaya bien Amor, que te agarre un carro, que te falta un rayo Que te pide un rayo, que te pide un rayo Que te falta que... Cuidado con eso, cuidado con eso, muchachos Si te vas de mi, con otro hotel Si vas a dejarme, vete de una vez Pero no te olvides que aquí yo estaré esperándote Adiós, adiós, que te vaya bien Amor, que te agarre un carro, que te falta un rayo Que te pide un rayo, que te pide un rayo Que fue dedicado especialmente para la barra del hueso Mirá que muchachos, dice así ¡Ale! ¿Dónde está el hueso? ¡Ay, qué rico! Aquí te canto Con el libro, querido ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Con sabor a Vicky! Soy un tírate herido Que ha venido hasta aquí Invitado por el corazón Aquí me encontré el amor Porque soy pirata De aguante y pasión Pues junto al mar Te miré a los ojos Junto al mar Mi amor eras tú Vete en la mesión Pude ver la luz Y en el alto cerro ¡Cosa, cosa, cosa, cosa! Si soy del hueso Soy tirata Y soy del hueso Soy tirata Vivo aferrado a esa ilusión ¡Cosa, cosa, cosa! ¡Hey, muchachos! Palmas arriba Sigan los 155 Sigan los 155 Gracias, muchachos Aplausos todos para recibir ¡Alegro! ¡José! ¡Arriba las palmas! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Eso! Los 155 Los 155 Los de ayer de hoy Mañana y siempre ¡Cándalo! En un pueblo olvidado no sé por qué Y su danza de moreno lo hace mover En el pueblo lo llamaba Negro José Amigo Negro José Con mucho amor canto que ama el Negro José Que en el color de la noche son de la piel Es muy feliz, canto me ando, vicioso es Amigo Negro José con fuerza Con las palmitas abrigo haciendo palmas Que se escuche allá al lado un serena, a ver Yo te digo porque sé Amigo Negro José Yo te digo porque sé Amigo Negro José Y las palmas arriba Ahí viene el minero bajando de la cumbre Cayendo en su rostro, en sudor de la cumbre Ahí viene el minero bajando de la cumbre Cayendo en su rostro, en sudor de la cumbre Viene el minero de la cumbre Viene el minero de la cumbre Palmas arriba Palmas, palmas, palmas Atención muchachos ¿Cómo está el ambiente? No Es espectacular, no está bueno, está bueno Tiene que ser más fuerte el grito Porque a continuación los Vigin 5 preguntan Ustedes responden pero con fuerza Dice Yo creo que se puede más fuerte ¿Se puede más fuerte o no? Allá al fondo, al fondo muchacho Con fuerza muchacho Vamos, con fuerza Dice Todos, todos, todos juntitos Se puede más fuerte Vamos más fuerte Dice Que me voy Que me voy Que me voy Que me voy Agárame la cadera Viene el cielo Mira que se la manía Mira que se la manía Agárame la cadera Viene el cielo Mira que se la manía Mira que se la manía Y no me cobran Mi vecina es muy consejo Voy a llorarme lo que quiera Por eso es que me ha prestado Gentilmente su escalera Y como es la de primera Si me tengo esta trabajo Que yo quiero muy cometer La tienda en el trabajo Agárame la cadera Viene el cielo Mira que se la manía Mira que se la manía Y no me cobran Agárame la cadera Viene el cielo Mira que se la manía Mira que se la manía Y no me cobran Mi vecina tiene miedo Y soltarme la escalera Por eso es que me la tiene Amarrada su collera Yo le digo muy contigo Ay que lindo que fija Y que pase lo que pase No me la voy a pasar ¡No cantan! ¡Que me voy! Agárame la cadera Agárame la cadera ¡Aigua rinco! Toco pimo Todo un toco para nosotros Toco C-H-I-L-E-G-G-G-G-G-L-E-G-L-E-G-L-E Miguel Xivi Abrazos para los grandes, los únicos 2015 Muchas gracias Te pedimos como la estrella asesora De orgullo Felicitaciones para el 2015, tremenda presentación, Navidad. Excelente presentación, recuerdo nuestra banda, acogimos un aplauso fuerte para ellos. Qué alegría tener una banda de... Digo, queramos sacarle una selfie. Con quien vano... Mira, una selfie, una selfie. Sáquese la selfie, ya. Ténme las luces, por favor, porque estamos listos, preparados. ¡Levanten los bracitos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba!